Andrea Plaza es profesora y experta en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y trabaja como Education Manager en Leadcraft, Global Training Partner de Microsoft Educación y empresa encargada de crear proyectos de transformación digital y de dotar a los docentes de las competencias necesarias para llevarlos a cabo. Durante la charla de hoy nos ha explicado cómo el mundo del videojuego puede facilitar el aprendizaje de los alumnos, la importancia de adaptar la educación a la realidad de los estudiantes y cómo los docentes no pueden cargar con el peso de la transformación digital ellos solos. No te lo pierdas. Bienvenidos al podcast de Classline, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Estamos muy contentos porque nuestra invitada de hoy, Andrea Plaza, no solamente sabe muchísimo de transformación digital en educación, sino que además es una apasionada de los videojuegos. Una pasión que complementa perfectamente con su trabajo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buena Silvia, muchísimas gracias por invitarme y vamos a encantar de charlar contigo un ratito. Nosotros encantados de que estés aquí. Decíamos que eres experta en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste esta área de especialización? Bueno, pues esta área de especialización, sobre todo cuando acabé la carrera de magisterio infantil, pues tuve una asignatura que estaba relacionada con la tecnología y me encantó. O sea, me llamó tanto la atención y se profundizó tan poquito en la carrera que dije, yo me tengo que especializar aquí, me encanta la tecnología y me encanta aplicarla, porque tenga sobre todo tanta aplicación en el ámbito educativo. Como que se me encendió ya la bombilla desde la carrera de, oye, esto tiene muchas posibilidades. Entonces, hice el máster en experto de tecnologías y del aprendizaje y ahí un poco vimos metodologías, tecnologías y todo aplicado sobre todo al entorno educativo. Entonces, escoger no solo la tecnología, sino la metodología, la pedagogía en la que se apoya el uso de la tecnología, profundizar en ello y luego aplicarlo a proyectos del aula. Es decir, no es un máster de tecnología como tal, sino que va un poquito más allá. Más enfocado en el tema en concreto. Claro, comentabas que esto no es algo que os enseñen en la carrera. Entonces, toda esta expertise que tú has adquirido al hacer este máster y ahora también con tu experiencia profesional, te ha servido para desarrollar, a ver si lo digo bien, la competencia digital docente para el aprendizaje basado en el juego y los videojuegos, si no me equivoco. Perfecto. Vale. Explícanos, ¿qué aportan los videojuegos a la enseñanza? Pues bueno, yo creo que es una pregunta que podríamos estar toda la mañana, yo creo, hablando de ella. Segurísimo. Es verdad que es algo todavía que queda mucho por hacer todavía en muchas aulas, en muchos entornos, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo. Queda mucho para hacer porque cuesta ver que un videojuego pueda tener posibilidades educativas en el aula. Obviamente, no todos los videojuegos valen para todas las edades ni para todos los entornos educativos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sí que es verdad que hay muchas experiencias con videojuegos que tienen un potencial tremendo en el aula, sobre todo porque toca directamente los centros de interés de los niños, de los adolescentes, de los alumnos de hoy en día. Tenemos que ser conscientes y dejar de mirar hacia un lado en que las nuevas formas de entretenimiento han cambiado, las nuevas formas de comunicarnos han cambiado. Hemos pasado una pandemia donde hemos tenido que seguir dando clase online, donde hemos tenido que seguir teniendo motivados a los alumnos y a raíz de la pandemia una de las metodologías que más creció y que más enganchó a los docentes con el alumnado fue el tema de la gamificación y de la aprendizaje de las cosas en el juego. Sobre todo por el componente motivador que plantea a la hora de utilizar ese lenguaje que utilizan nuestros alumnos en su día a día, en su ocio, con sus compañeros. Claro, adaptar su realidad, coger su realidad y transformarla en una experiencia de aprendizaje. Al final es aprovechar una oportunidad que existe porque siempre cuando planteamos algún proyecto en el aula lo primero que buscamos es plantearlo de una forma motivadora que enganche directamente a nuestros alumnos y que no les aburra, porque al final vivimos en un mundo también donde el aburrimiento está al día, donde la inmediatez está al día y tenemos que tener ese abanico de recursos. Entonces los videojuegos, la gamificación, el aprendizaje de las cosas en el juego toca directamente con esa realidad que tú comentabas, Silvia, con ese lenguaje y todo eso se ve reflejado luego en ese aprendizaje, en ese aprender jugando que se ve evidenciado a la hora de plantear estos proyectos. Y siguiendo con este tema de los videojuegos, quiero que hablemos del proyecto piloto Minecraft Education Edition, que para quien no esté familiarizado con ello, Minecraft es un popular videojuego de construcción, que puede ser que ese martillo o esa arma que tienes detrás sea del juego. Por ahí va, explícame un poquito sobre este proyecto. Bueno, pues Minecraft la verdad que fue una de las herramientas que también descubrí en este máster. Y además siempre cuento la anécdota que como la primera experiencia que yo tuve con Minecraft, que fíjate, salió hace más de 11-12 años y yo la descubrí relativamente un poco más tarde, bastante más tarde de su lanzamiento. Entonces fue una experiencia donde nuestro profe nos planteó en un mundo virtual, en un mundo de Minecraft y la única direct trick que nos mandó fue que teníamos que sobrevivir. Entonces, había mucha gente que no sabía jugar a Minecraft, había muchas diferencias de edades en cuanto al uso de los videojuegos. Yo jugaba mucho videojuegos, entonces la inmersión fue un poco más rapidita. Pero enseguida empezaron a designarse roles, empezaron a designarse responsabilidades dentro de lo que es el grupo de trabajo y fuimos aprendiendo un poco unos de otros. Y la verdad que esa primera experiencia enseguida dije, esto hay que llevarlo al aula, o sea, esto tiene que estar en las aulas. Sobre todo a raíz de que en 2015 Microsoft lanza la versión educativa de Minecraft, que es la versión que nosotros utilizamos para nuestros proyectos de transformación digital de las aulas, de plantear experiencias innovadoras con una herramienta complementaria a las herramientas que utilizan los docentes en el día a día. ¿Y qué diferencias tiene esta versión educativa, digamos, del videojuego? Pues yo siempre la diferencia donde más hincapié hago es sobre todo en el entorno donde se utiliza. Es decir, para jugar a Minecraft Education Asia necesitas estar en un entorno de Office 365, que es un entorno como Google Classroom, como otros entornos educativos, es el entorno de Microsoft. ¿Por qué digo esto? Porque el control de la herramienta, el control de videojuego lo tiene el centro educativo. Es decir, si el centro educativo adquiere o no licencias es decisión suya, si se la administra a estos alumnos es suya, luego se las puede cambiar, etc, etc. Entonces, no el alumno, ni el padre, ni la madre por su cuenta puede adquirir Minecraft Education Asia, con lo cual el control siempre de la herramienta y siempre al hablar de videojuegos, esto es muy importante, lo tiene el centro. A nivel también de multijugador, el alumno no puede jugar con quien quiera, es decir, solo puede jugar con aquellos que estén dentro del mismo entorno. Hay un control, hay unos límites, digamos. Hay unos límites y luego hay unos bloques específicos desarrollados para educación que no los tiene la versión normal, por ejemplo. Bloques para trabajar la química, bloques para trabajar la programación. Lo tengo por aquí también este pequeño agente que siempre me acompaña, que es una monadilla, es el agente de programación en Minecraft. Entonces, más o menos la programación, a ti te suena a Scratch, la programación por bloques de ese gatito, pues Microsoft tiene la herramienta de MakeCode que con ese pequeño agente de programación vas programando en el juego lo que hagas en el ordenador, con lo cual tiene elementos muy diferenciadores y muy interesantes para coger las posibilidades de Minecraft y llevarlas a nuestro aula en la asignatura que sea o a nivel de proyectos también más transversales. Claro, que esto da una flexibilidad y una adaptabilidad que no veas. Total. ¿Y qué resultados ha tenido este proyecto piloto? Pues la verdad que estamos muy contentos. La verdad que yo estuve los últimos tres añitos en Microsoft trabajando en lo que es la parte de formación, comunidad, Minecraft, etcétera. Y hace un añito y poquito, un añito y tres meses que ya voy a hacer, empecé en Letcraft y empezamos con este proyecto de competencia digital en el aula aplicado a entornos de aprendizaje en el juego y Minecraft. Y la verdad que el año pasado hicimos un piloto con más de 70 coles y la verdad que tuvimos resultados muy interesantes, sobre todo con profes que no conocían Minecraft, que no habían tenido ninguna experiencia con Minecraft. Y hicimos un trabajo de acompañamiento, hicimos un trabajo de formación, sobre todo muy ligado a su competencia digital, es decir, utilizar las herramientas que ya tienen en el aula, las herramientas digitales, pero aplicados a entornos de uso de videojuegos, en este caso con Minecraft. Los profes enseguida fueron viendo un poco las posibilidades que tenían, obviamente había algunos profes que sudaban un poquito más la gota gorda al jugar a Minecraft, es normal, pero todos vieron enseguida, fueron viendo un poco la aplicación y la adaptación de esta herramienta a su entorno, a su asignatura o a su clase. Y bueno, el feedback final era que fue muy interesante, sobre todo por cómo veían a sus alumnos, por cómo veían a sus alumnos motivados, por cómo veían que algunos alumnos que a lo mejor no se relacionaban tanto en clase, gracias a esta herramienta en esos entornos virtuales, en esos entornos donde se sienten seguros, hicieron unos avances en cuanto al desarrollo de habilidades sociales, que también me lo decían mucho, muy chulas. La verdad que fue un proyecto muy bonito y ahora seguimos trabajando con otros coles para ayudarles a integrar esta herramienta. Que precisamente uno de los grandes miedos cuando se habla de videojuegos es que se pierdan habilidades sociales y tú estás comentando que al contrario, que ayudan. Y estamos hablando también mucho de las competencias digitales de los profesores, pero ¿están los centros preparados y dispuestos a adquirir y asumir todos estos avances? Gracias. Porque claro, esto ya es otro tema. Es otro tema y la verdad que es un tema súper interesante y que no hay que dejar de hablar en ningún momento porque obviamente, desafortunadamente, gracias a una pandemia, que ojalá no hubiera sido así, ojalá hubieran sido estos avances de otra forma, muchos de los centros se han dado cuenta de que la tecnología tiene que estar en el aula porque está en nuestro día a día, está cuando vamos a hacer la compra, está cuando vamos al banco y eso tiene que estar, esa competencia digital tiene que trabajarse desde edades muy tempranas para preparar un poco a esos alumnos de cara a ese futuro, a esa realidad. Sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer en muchos centros, se ha hablado mucho de esa brecha digital, de esa brecha obviamente de dispositivos, de infraestructura, ya no solo es meter una herramienta como Minecraft o meter una pizarra digital o meter un dispositivo, es la infraestructura que rodea todo eso, el internet. Tiene que haber una transformación de base, un replanteamiento de abajo hacia arriba. De abajo arriba, o sea, no podemos empezar la casa por el tejado, tiene que ser obviamente desde abajo. Sí que es verdad que ha habido muchísimos avances en muchísimos centros, nosotros por ejemplo, con los que hemos trabajado, pues si tenían esas infraestructuras, si tenían esos dispositivos, si tenían ese campo ya trabajado, pero falta mucho por hacer en muchos centros y sobre todo ahí tiene que haber apoyo de las instituciones, de más arriba, para que esos planes caigan sobre, ya se empezó hace muchos años con esa red digital, pues hay que seguir dando pasitos en ese sentido para disminuir esa brecha que se ha ido disminuyendo pero que todavía sigue habiendo. Claro, porque mientras dependa, digamos, de la proactividad de cada centro, de cada directivo, pues va a ser mucho más difícil una aplicación total. Ahora me gustaría que juntáramos algunos universos, porque hablábamos del mundo de Minecraft, pero también existe el universo Twitch, que es una plataforma de streaming, y dentro de Twitch digamos que se ha hecho muy famoso el mundo de los eSports, gracias a influencers como por ejemplo Ibai Llanos, que ahora es súper popular y súper famoso. Hoy en día todo el mundo ya lo conoce. Sí, ¿y por qué quiero unir estos universos y estos conceptos? Pues porque quiero que nos hables de la academia eSports Minecraft Education, que es otro proyecto que también habéis lanzado. ¿Por qué juntar estos eSports con la educación? Bueno, pues este es un proyecto que estuve bastante tiempo detrás de él, dándole vueltas. Yo es que todo lo que me apasiona lo intento llevar a mi trabajo, porque al final aquello que ves realmente que hay una pasión detrás, que se disfruta, etcétera, aplicado luego al ámbito laboral, al ámbito educativo en este caso, empiezas a ver esos resultados más directos. ¿Y el por qué estos dos mundos? Pues sinceramente por la realidad en la que nos encontramos. Obviamente los videojuegos llevan mucho más tiempo en este ámbito, el mundo, la industria de los eSports es algo más reciente, es algo que empieza a crecer desde hace menos tiempo, pero que está teniendo un crecimiento y unos números brutales a nivel de nuevos socios y nuevas formas de entretenimiento. Vamos a explicar, porque claro, a lo mejor hay alguien que no sepa qué son los eSports. Entonces, si nos puedes explicar tú que lo sabes perfectamente, que seguro que lo haces más entendible que yo. Pues bueno, los eSports son esos deportes electrónicos, esos videojuegos que tienen una aplicación de competición, de torneos, de campeonatos. Con multijugadores, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, videojuegos como el League of Legends, que es el videojuego top en el mundo de los eSports, pues son equipos de 5 contra 5 en un mapa súper grande. El que antes gane tirándole las torres al otro equipo, pues el que antes llega a ese núcleo, pues gana. Entonces, estos videojuegos donde hay esa competición por equipos o también hay videojuegos en los que es uno contra uno, tienen este nombre, esta nomenclatura de videojuegos, de deportes electrónicos, de los eSports, y se van un poco aplicando a lo que son la industria y todo lo que rodea a esta industria. Ya van surgiendo instituciones, clubs, un poco como los deportes tradicionales, pero en el ámbito digital. ¿Y ya habéis empezado con la aplicación de esta academia? ¿Ya habéis empezado, digamos, las formaciones? Sí. Ahí, Silvia, al hilo de lo que decíamos, ¿por qué surge la necesidad de llevar esto a las aulas? Pues por la realidad que nos estamos encontrando. Has mencionado tú a Ibai al principio. Hoy en día nuestros niños están hablando de lo que están hablando en las clases, están hablando de videojuegos, están hablando de sus creadores de contenido como ese Ibai, como ese Rubius, más ilustres, más importantes. Y nosotros como profes tenemos que ser conscientes de qué es eso, de qué están hablando nuestros alumnos, qué es lo que les están interesando, qué es lo que no les interesa. Entonces, no tenemos que ser expertos, obviamente, en este mundo, pero sí tener unas nociones de qué es esto de los eSports, qué es esto de las competiciones, qué es esto de los campeonatos. Entonces, en la academia lo que buscamos es tener ese lugar, ese punto de encuentro para docentes de cualquier parte de España con diferentes niveles de conocimiento. Y asentar un poco las bases en el ámbito de la formación en eSports, donde vamos a hablar de qué son los eSports. El ámbito, sobre todo, también de nuevas formas de comunicación, los influencers también, que tanto se habla hoy en día. Son aspectos que para los profes igual no son relevantes, pero para sus alumnos sí son relevantes. Claro, es que es su forma de comunicarse. Ellos tienen una manera de expresarse, de comunicarse, de asimilar conceptos, que es totalmente diferente al planteamiento inicial del sistema que tenemos. Y eso no significa que se estén comunicando bien o mal. Nosotros luego, como profes, tenemos que ser conscientes de, oye, ¿cómo te estás comunicando? ¿De dónde saca esta forma de comunicarse? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, vamos a trabajarlo en el aula, pero en base a esos proyectos que nazcan de, oye, a las personas que sigues, ¿se comunican bien? ¿Se comunican mal? Entonces, entra ahí un poco el juego de educar, obviamente, lo que ven en su día a día y aplicarlo ahí. Entonces, aspectos como todo el tema de la seguridad, todo el tema de la identidad digital de los controles parentales, es decir, recursos que los profes, las familias tienen, pues tenerlas a disposición en esta academia. Y luego también está muy enfocada a trabajar toda la parte práctica del uso de un videojuego en concreto, como es Minecraft, para que vayan un poco teniendo la experiencia de cómo aprender a través de estas herramientas. Claro, hablabas también de prepararles para esta vida digital, ¿no? Todos estos temas de seguridad, de proteger su privacidad, eso es muy importante. ¿Os encontráis con profesores o con centros que les falte mucho conocimiento de esto? Pues solo hay que meterse a Twitter, o sea, solo hay que meterse a Twitter y seguir a muchos, navegar un poco por las redes y ver que profesores, pues comparten datos, comparten fotos, comparten nombres, comparten exámenes con el nombre de sus alumnos. Entonces, son pequeños errores que muchas veces no somos conscientes del impacto y del alcance que puedan tener y que hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué? Porque a nuestros alumnos hay que ayudarles a adquirir esa competencia digital, esa identidad digital, el ser conscientes de qué es lo que supone estar en redes sociales y ayudarles a trabajar toda esa competencia. Y nosotros, también los profes, tenemos que trabajarla mucho porque no nacemos sabiéndola. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y sí que es verdad, Silvia, que muchas veces te tienes que tapar un poco los ojos porque hay cada profe que mete un gazapo por ahí que hay que tener un poquito de control. Claro, son cosas que tenéis que hablar entre profes, como decías. Y esto lo digo, es un guiño, porque ya estábamos hablando de Twitch, pero Twitch no es solamente para transmitir, para hacer streamings de videojuegos o de eSports, sino que también se pueden hacer programas como Entre Profes y tener un canal online de divulgación educativa. Háblanos de este programa que tenéis. Entre Profes, pues bueno, esto es un proyecto a nivel personal que lancé con una compañera mía, con Patri, y surgió después de un poco de acabar la pandemia, de empezar ese curso post-pandemia, donde nos dimos cuenta de la situación que había, un bombardeo de información, un bombardeo de webinars, un bombardeo de formaciones online por todos lados, de recursos, que muchos profes se abrumaban. Entonces, no eran capaces de saber dónde ir, dónde no ir, dónde están los recursos que a ellos les interesan. Entonces, esa necesidad de plantear un escenario, una comunidad donde hagamos ese... Se puso muy de moda en confinamiento todo lo que son los programas en directo de tipo la televisión, pero retransmitidos en Twitch para cualquier persona. Entonces, cogimos un poco esos ejemplos y lo llevamos al ámbito educativo. ¿Por qué lo hicimos en Twitch? Porque nos dimos cuenta, aparte de que ya es una plataforma que ya consumíamos a nivel de videojuegos, de streaming, que es para lo que nació, nació para eso. Pero cada vez más se ha ido adaptando un poco a los nuevos contenidos. Hay un montón de personas divulgando la divulgación en el ámbito científico, en el ámbito periodístico. También tienen esos canales de Twitch súper interesantes. Al final, Twitch te da una parte más cercana, más directa con las personas que te quieran ver, que no te lo da otra herramienta como puede ser YouTube o como puede ser una herramienta para hacer webinars. No queríamos hacer webinars como tal. Queríamos tener un ratito todas las semanas con los profes para charlar de las últimas novedades, de los últimos proyectos chulos, charlar con ellos sobre cómo iban un poco para desconectar. Y así es como un poco surgió entre profes. Al final, tener ese sitio para charlar con muchos profes y la verdad que se ha creado una comunidad aquí en Twitch. Hemos animado a que muchos profes se abran sus propios canales, se abran sus propios proyectos y la verdad que es una pasada el alcance que está teniendo y lo que queda por hacer, porque a ver si conseguimos que Twitch apueste realmente por toda la divulgación educativa que se pueda hacer también con esta herramienta. Que sea un poquito más bidireccional la apuesta, ¿no? Tanto de la educación hacia Twitch como de Twitch hacia la educación. Al revés. Invitamos también a quien nos esté viendo y escuchando a que se unan también a Entre Profes. Dinos cuándo lo emitís. Pues son los jueves a partir de las 7 de la tarde. Perfecto, tomamos nota. Y no sé si en estas charlas que tenéis entre profesores habláis del futuro de la educación. Porque yo te quería preguntar cómo crees que será tú la educación en 2050. Uf, en 2050. Pensaba que me ibas a preguntar un año un poco más antes, pero 2050... Esto es muy controvertido, ¿eh? Porque hay quien, si le decimos antes, hay quien se queja de que es muy pronto... Se queja luego, sí. Depende. Es que es verdad que la educación va mucho más lento que todo lo que... todo el resto. O sea, vamos mucho más lento, damos los pasitos más pequeños. Pero al ritmo que va el mundo, yo es que pienso que el año que viene vamos a estar totalmente distintos a hoy. Y el siguiente, siguiente, siguiente. Pero bueno, 2050, ¿cómo va a ser la educación? Pues espero que no sea como hoy. Espero que sea un poquito más distinta y que esos pasos que ya se han dado muy importantes en el ámbito de la transformación digital se asienten y continúen con un ritmo un poquito más alegre, ¿no? Un poquito más alegre de lo que ya tenemos. Esas consejerías, esas instituciones tienen que apoyar a la realidad que hay y favorecer estos entornos de aprendizaje digitales. Yo creo que sí va a seguir estando el aula, va a seguir estando el profe, el contacto, la educación emocional es súper importante y creo que eso va a continuar. Es súper necesario y sobre todo después de lo que hemos pasado. Pero el ámbito digital va a estar ahí, las nuevas metodologías, las nuevas herramientas, la tecnología en el aula. O sea, si ya abruma fuera del aula, pues imaginaros en el aula. Hay que formarse mucho y hay que invertir mucho en el ámbito de la formación, en el ámbito de la competencia digital del profe. Y yo creo que va a ser una educación muy conectada. O sea, cada vez más los profes están en red, cada vez más los profes están en ese claustro, hashtag claustro virtual. Y eso va a nutrir mucho a nuestras aulas y va a nutrir mucho a nuestros profes y sobre todo a los futuros profes que para ese 2050 vendrán. Entonces, hay que estar en red, hay que estar en el aula, hay que estar conectados emocionalmente, pero también conectados digitalmente. Y yo creo que esas futuras aulas se nutrirán de esa conexión digital, de ese compartir los conocimientos, compartir los proyectos que hacemos dentro del aula, abrir las puertas. Pero yo creo que seguirá habiendo mucho componente físico, mucho componente presencial, porque eso no puede desaparecer. Claro, conceptos como el blended learning o el modelo híbrido se van a ir implantando. Pero no crees, porque hablamos mucho de profesores, ¿no crees que a lo mejor cargamos demasiado peso en los profesores y tendríamos que incluir todo lo que es la gestión del centro y el planteamiento, la mentalidad digital del centro? Yo creo que coincido totalmente contigo, Silvia. Muchas veces a los profes no les da la vida. Los profes tienen el tiempo que tienen, sí que es verdad que tienen una fuerza y muchas veces una voluntad increíble el trabajo que hacen en el cole. Pero el que hacen fuera del cole es increíble y eso los centros se tienen que dar cuenta, que no les pueden dejar solos, no les pueden dejar abandonados en ese sentido, abandonados en su mentalidad, en sus ganas de querer transformar sus aulas, porque al final tiene que haber una decisión a nivel de centro. Y va todo conectado, quieras que no. Efectivamente, un profe por su cuenta es muy complicado que pueda hacer todo lo que le gustaría hacer a nivel de cambio, de transformación de su aula. Eso tiene que venir apoyado por todas las patas de la institución, incluido el PAS, incluido las familias, incluido todo, todo. Entonces, es una conexión, como dices tú, Silvia, y tiene que venir respaldado desde ahí y además, sobre todo, para que no se vea reflejado en los alumnos. O sea, un alumno que tiene un docente súper innovador ese día, en quinto de primaria, por ejemplo, donde aprenden por proyectos, donde aprenden de otra forma. Como no hay una decisión a nivel de centro, que esto me lo encuentran muchos centros, cuando pasa a sexto, a la ESO, se encuentra con otro tipo de metodología en el aula, más tradicional o no tan innovadora. Y claro, el choque que hay en ese alumno de cómo aprendía a cómo ahora tiene que aprender es brutal. Entonces, tiene que haber esa decisión coherente de un poco llegar a ese equilibrio de formación de proyectos de metodología en las aulas para que haya una coherencia a lo largo. Eso es un proyecto común. Y eso tiene que venir desde abajo de los profes, pero desde arriba también. Claro. Vale, pues ya para terminar, te hago una última pregunta que hago a todos nuestros invitados. Es que quiero que me digas cuál ha sido el mayor reto profesional que has superado. El mayor reto profesional, pues fíjate Silvia, a nivel profesional y personal, creo que el mayor reto fue lanzarme a dejar Microsoft hace tres añitos y empezar algo nuevo, algo totalmente nuevo. O sea, me vine a Letcraft, no había departamento de educación, no había nada creado. Y fue mi mayor reto profesional el crear ya algo desde la nada, crear un proyecto digital para los coles, para ayudar a los coles desde la nada. Y fue un reto porque lo hice yo sola. O sea, no empecé yo sola en Letcraft, ahora hemos incorporado también a más gente. Y como me, o sea, creo que es mi mayor reto profesional y personal. Obviamente, mi mayor reto es que todos los profes aprendan a utilizar Microsoft en el aula, pero eso es más a medio y largo plazo. Pero así un poco el reto más reciente que he tenido a nivel profesional creo que fue el dar el salto y crear ya algo desde cero a nivel de proyecto, de lo que realmente me apasiona, que son videojuegos de educación, todo junto, paquetizarlo y crearlo para ayudar a los profes a llevar estas nuevas metodologías al aula. Para ti ha sido un gran reto y para nosotros ha sido un placer poder hablar de esto contigo, escucharte. Seguiríamos hablando mucho rato porque de verdad que es que te podríamos preguntar mil cosas más y podríamos estar hablando de digitalización educativa mucho rato, pero se nos acaba el tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y bueno, te vemos en Entre Profes. Y gracias a quienes nos estáis viendo y escuchando, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios, vuestras inquietudes y recordad sobre todo, keep empowering education. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!